Tomas y caballeros, estamos listos y preparados, muy buenas noches, hoy estamos de mantenerles largos, estamos celebrando 18 añitos de vida en el ambiente sonidero de nuestro gran amigo Sonido, Sonido Sibay, muchas pero muchas felicidades, que les parece, les regalamos un fuerte y caluroso aplauso a Sonido Sibay, fuerte el aplauso, eso, porque esa noche está de mantenerles largos, muchas felicidades a nuestro gran amigo Sonido Sibay. Sibay, esa noche, vamos a iniciar damas y caballeros, porque esa noche venimos a bailar, venimos a pasarla bonito en esa super ocasión musical esperando que ustedes se diviertan, la pasen bonito, la pasen chévere, hoy para el barrio Sonidero, para Marcos en vivo que nos acompaña, como no, para nuestro gran amigo Charlie Ruiz, para Juancho Pantera que hoy nos acompaña, la señora Gladys, hoy que nos acompaña, vamos a empezar a bailar, porque el tiempo previa. Vamos a iniciar damas y caballeros, lo que anda de moda en el TikTok, lo que bailó Madonna, lo que bailó el Soul Rag y todas las estrellas del éxito, dice para el Pinche Cuatro, para el Pinche Cuatro, venga para el Cuervo Perea, es el Chacala, 17 para el Zombie, para Gio Torres, el Pinche Tony, para Chapulí, para Yasmin, para la Vicky, la Jenny, el Borrego y todos los que faltaron, como no, como no, dice somos, fuimos y seremos la mera fama de Nueva York, puro sonidero de corazón, vamos a iniciar, el ente cachando, vamos a bailar, allá, y se vengan, para la vida, un mando, y porro, presentando la fe, y se vengan, oh, Rofito Carita, Bunny Junior, allá, para JTV, y el Japón, La Sangre Sonidera, la que representa, la Peñita, Anita Cortés, Barcos en Vivo, Eze Lobo, El Smokey, Adi Cadena, felicidades hoy, sonidos y ve y vega, échale su magiazo. Ma, ma, magia, ma, ma, magia. Organización para ver, vamos, dice para Matute, de la 18, nuevamente contigo, magia, la flaquita Nelly, Bebe Susi, adiós. ¿Cómo se llama? Vamos, dice en México un águila devorando a la serpiente, el orgullo lo llevo en mi mente, ser estrella del éxito, hasta la muerte, organización machinona, la banda de antaño, bautizando a los rayos del maldito imperio, príncipe sombra USA, que baile, la sombra USA, aunque se brinque el disco, Juanito, Judy, cerco, para Reno Rosita, muñeca Emilio Bravo, John Mali, Aguilar, el famoso perco, échale su magiazo. Ma, ma, magia, ma, 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 magia. Dice somos, fuimos y cerramos, la mera fama de Nueva York, puro pero puro sonidero, Elizabeth la Tormenta TV, Beto Gordines para Charlie, Luis y Ablita, Marimar, para Canelo, Caterin, pero no, ese Babalú, y ese bombón, para mi ser medio, la Monse, la muñeca de Nueva York y su gatito miau, échale su magiazo. Beto Gordines, dice nuevamente presente, cuanta regresiva contigo la 18, Batute, ma, la Fraquita Nelly Teba, Susi siempre contigo magia, actriz con las flores. ma, 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 ma. ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? ¡Vamos! ¡Vamos! Dicen todos, dicen 1, 2 y 3 Nosotros decimos 3, 2, 1 aquí Presente los cuatro de Brooklyn Quiz Nueva York Guío Flores Para la vida solidaria El marco es en vivo La lili, la lili, la lili, la lili Y toda la cuatro Ya nos acompaña Mirna Y el zapato Hoy presente Dicen para los compadres El sabor sonido paraónico latino Wancho Pantera hasta el Chicago Esa noche contigo Magia, magia, super rock Magia Dicen de lado a lado Contigo De condado en condado La muñeca de Nueva York Y su tío Ha llegado Beto Godine Es Elizabeth Catering Gatito Charly Ruiz El Canelo La Tormenta TV La Muñablito Marimar Paralumbia Diez y Bombón Pero los Muchillos Son y Mix Unos solidarios de corazón Echale su payaso Magia Sopranita Cortés Y esa peñita hoy Pancho Pantera ¿Cómo se llama? El Tigre Picarnal Ménico latino Sonido Si ven Hoy con magia Gracias Magia ¿Cómo dicen? Y échale sabor Vamos a bailar Juanito te ve Te ve las tangas Échale Juanito Dice como chicle Siempre lo tiene en la boca Los deje que hable Somos White Blaze A Pofito Garita Hoy con magia Ma Ma Magia Ma Ma Magia Dice para Los Habla más grandecito Mija Dice La noche Ya presente Sonido Misterioso USA Para Charly Luis Para Beto Godínez Elizabeth Padrino Se la cumbia Ma Muñeca de Nueva York Hoy contigo DJ To Hoy presente La gente de Xochitl Guerrero Noé Pulga Para Osven Hoy con magia Dice de San Jerónimo Calera Siempre contigo Magia Manten los sonidos Vengan para Miki Cuazo Spike Michael Ari Maser Winnes Jaker Spirit Cacho Para Careritas Presente Vicky Westchester Barrio Echale su Pachazo Ma Ma Esa es una cumbia Buena Organización Chicas Soñadoras De Chicago Viri Jenny Gladys Para Ari Estrellita Fugaz Ay Con magia En el sabor Ma 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 Magia 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 Juanito Live Dice Somos sonideros De pies a cabeza Nueva York Andamos apoyando Llegando y sonando El cerebro famosísimo Charlie Ruiz Canelo Production La nueva generación Beto Rodríguez Publicidades Elisa Vecineros La famosa Muñeca de Nueva York Tormenta Sonidera Para el famoso Juanito Live De Ortega El famoso Carlos Ortiz Hoy en esa noche Dice para Los califas De la revolución Te va La flaquita Nelly Siempre contigo Magia Hoy 18 De regreso El famoso Matute Que nos acompaña Gracias